Oh yes, yes Con las manos en alto, las manos en alto, las manos en alto Let's get it Hey, yeah, hey, 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 hey Cada vez, cada vez que la veo pasar Cada vez, mi corazón se enoquece Y me empieza a malpidar Biri biribambam Y se emociona Y ahora sona, no lo puedo controlar Biri biribambam Y se emociona Y ahora sona, y me empieza a cantar Me canta así Biri biribambam Biri biribambam Biri biribiri biribambam Biri biribiri biribiri Tiago, sing to them Cada vez, cada vez que la veo hablar Mi también hasta en las piernas Que un corazón igual Biri biribambam Y se emociona Y ahora sona, no lo puedo controlar Biri biribambam Y se emociona Y ahora sona, y me empieza a cantar Me canta así Biri biribambam Biri biribambam Biri biribiri biribambam Biri biribiri biribiri Oh yeah Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repitó Y el jefe de EBITRO Y el canario esogestelltor Dome Y se acompaña gozadera Miami me lo confirmó Quiere ca bichuela Puerto Rico me lo regaló La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Esto es como una gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos nosotros Dile a tu pala que es hora de bailar Pero huyendo con enamorarte Esa noche solo para disfrutarte Y no siento la disco con tu ritmo Danza impuduro y las copas en el aire Porque tú vas a gozar Te juro que no quiero enamorarme Solo vine para que tú me bailes Líbervam un mix and noise for the echo Sin el disco con tu ritmo Tan sin az dedicated Y las copas en el aire ¡Mamil a acércate solo un poquito despacito !" Déjate llevar por la luna llena, oh llena La verdad de la vida es que se vive el momento, el momento Si tú vienes conmigo, te prometo que esta noche Diga tu pala que es hora de bailar Pero fui adicto con enamorarte, esta noche solo para disfrutarte Diga tu cuerpo que tú vas a gozar Te juro que no quiero enamorarme, solo vende para que aprendí Encienda la disco con tu ritmo Tan sincuro y las copas en el aire Paso a paso entre brazos, dices que soy un mundo entero Poco a poco te acercas a realizar, esta noche solo es fiesta La verdad de la vida es que se vive el momento, el momento Si tú vienes conmigo, te prometo que esta noche Diga tu pala que es hora de bailar Pero fui adicto con enamorarte, esta noche solo para disfrutarte Diga tu cuerpo que tú vas a gozar Te juro que no quiero enamorarme, solo vende para que aprendí Encienda la disco con tu ritmo Tan sincuro y las copas en el aire Poco a poco te acercas a realizar, esta noche solo para disfrutarte Diga tu cuerpo que tú vas a gozar Te juro que no quiero enamorarme, solo vende para que aprendí Encienda la disco con tu ritmo Encienda la disco con tu ritmo Tan sincuro y las copas en el aire Have a great time, the bars open, drink up please, each other Rio Bamboo makes a noise for Tiago Let it go, let it go, can't hold it back Yeah Yeah Sé que no me quieres ver, que no me quieres ya Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso y guardaremos Las distancias, aunque mueran la ilusión de un rose de tu piel Si ya acabó la magia entre los dos, debo aclarar que eso no ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor, que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad, arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final, sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó y que el fruto no nació Un poquito, despacito Me voy a llevar por la muna Que rinan, un llanar La verdad es que se vive el momento, el momento Pero si tú vienes conmigo, el momento Pero fui elito con enamorarte, esta noche solo para disfrutarte Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate del mundo tú también No te vayas en sentimientos No me ofre de amor, no estamos en eso